muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de la sección clásicos de mi infancia y en esta ocasión os traigo Secret of Evermore un juego desarrollado por Squares Off el primer juego que lanzó Squares Off fuera de Japón lanzó a nivel mundial que puñetas lanzó el año 1996 y es un juego al que yo le he echado muchas horas en mi infancia me lo he pasado muchísimas veces es un juego muy entretenido tipo rpg más o menos si al estilo Squares Off y la verdad que para mí es una obra más extra vamos a crear aquí el perfil vamos llamarnos Sphinx y vamos a darle a empezar ya vamos a ver la intro podunk estados unidos está en español por cierto el juego lo cual es un puntazo otoño y año 1965 para que ten en cuenta que los gráficos son los que había en la época no se puede pedir más y aún así están muy bien logrados a nivel gráfico este juego no hay problema es que la intro va muy lenta pero bueno los dios este juego he jugado muchísimo tiene muchísimas cosas tiene chizos está a punto de terminar un experimento o tiene chizos tiene muchísimas armas muchísimas tampoco tiene unas cuantas armas tiene bastante variedad y es súper entretenido muy 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 recomendable jugarlo a cualquiera que le gusten los juegos de Squares Off este juego es una obra maestra lástima que ya no se hacen juegos como éste no se hacen juegos de la historia amigos preparados para hacer historia hay una banca aquí pulsando un botón allá un momento algo va mal no sé por qué estoy leyendo si lo leéis ahí abajo la verdad 30 años después pues recordad de cómo estaba toda la calle que habéis visto antes porque mira el cine sigue existiendo veremos al protagonista con su perrete me mostro que aquí no son las cienadas a ver qué efecto especial se puede hacer con un neumático es una manguera tío mira está la mera tienda esa de software que había antes o sea es el mismo barrio ahí está la mansión pero perro estás ciego que el gato se ha ido recto tío ay anda tira para allá una puerta abierta qué podía pasar venga sí entremos dentro qué malo podía pasar qué malo el gato era demasiado rápido para ti si encima eres un normal y te equivocas de lado pues una momia una silla deléctrica y un animal globo no sea un pez globo o me juraría que tendría que haber ido algún sonido ahí llámtelo juraría eh voy a comprobar si se ven los sonidos de los juegos la máquina de regreso al hiper futuro sabes Si, los efectos de sonido, si, tío, se ve bien, parece, soy un poco raro, eh, no tengo más los cables, maldito perro, dios, 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 ha mutado, es un perro mutante, ya, vamos a quedarnos aquí a ver si nos frían nosotros también, ¿sabes? Venga, un abruzo. Espero que los efectos de sonido se oigan, porque si no puede ser una fastidia vinilante. No, no se oye en algunos efectos, eh, a ese le ha habido el golpe cuando te caes. Ay, Dios, lo he quitado. ¿Quién eres? Es un asunto tuyo, sal de aquí inmediatamente. Me imagino hablando así, como, sal de aquí inmediatamente. Ay, Dios. No hay que molestar al profesor cuando está trabajando. Ven conmigo. Sí, sí, vamos, venga. Allá vamos. ¿Qué pasa, Sebastrón? ¿Tenemos visita? No es nada, profesor, nada en absoluto. Me meto en el personaje ahí. Continúe con su trabajo, profesor. Sí, sí. Eh, ¿es una puerta o qué es? Por aquí. Yo no me... Eh, no, no te metas, yo no me fío, eh. Yo no me voy a metido. ¿Qué pasa ahora? Eso me lo pregunto yo. What the hell is going on? Oh, un bazooka. A ver si se... Oh, sí, sí que se oye. Pero hay unos efectos que no se están oyendo. Bueno, tampoco pasa ni media. Quietor. A ver. Mala gente. Ay, no. Veis, tenemos que esperar a que se cargue la... Ostras. La barra de... Abajo de estamina. Oh, mira. No hay nada. Ah, sí, 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 sí. Muere. Pesado. Para poder disparar, pues si no pegamos con el bazooka ahí. Ya está. Como si fuera el recargar. Nada más que en vez de recargar, pues... Pues eso. Esto parece una salida. Yo te diría que parece eso. Parece el desagüe del váter. No veo ni torta. Qué oscuridad. Sí, sí. Esto parece una especie de nave futurista. Ostras, que hemos tocado. Sí, sí, venga. Lo rompemos todo ya que estamos. Vámonos. Estamos caiendo en una nave. Vamos a meter una piña ahí. Vamos a pegar un piñazo que va a ser fino. Toma, ya está. Oh. Vale aterrizaje. Me temo que ya no hay nave ni bazooka. Seas torpe. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi perro? ¿Qué me pregunto yo? ¡Viene aquí, chucho! Ahí son niños que no se están oyendo bien. Me parece. Para demostrar que es mi perro que coge a este palo, dice. A por él. Sí, sí. Yo lo veo con muchas ganas. Estoy ahí. Y me traes un hueso. Me cago en... Esto no es el palo, pero servirá, dice. Nada, sí. Vamos a darnos un paseo. Y así podemos pegar. ¿Cómo es que para cambiar? Bueno, así va para abrir el menú. Espera un momento que vea. Para hacer el menú del perro y así el mío. Ah, mira. Con el select cambiamos de personaje. Podemos usar al perro. Y podemos usar al... Si estoy usando el mando que tengo para el PC. Oye. Huele, huele. Tú huele. ¿Hay algo? Es que por aquí... A ver, mira. Ha estado viendo algo. ¡Ostras! ¡Ay, qué tonto soy! Voy a matarte. Madita planta de la puñeta. Devienta la cabeza. Ahí estamos. ¿Hay algo por aquí? A ver. ¿Huele? Es que por aquí se pueden recoger materiales que usaremos luego para... Oye, aquí hay algo. ¿Por qué no puedo recogerlo? Bueno, da igual. Bueno, vamos allá por el primer boss. A ver. ¿Por qué va a fallar? ¿Por qué? Sí, hay unos sonidos que no se oyen bien. Tendré que mirar si es cosa del emulador. Y si es cosa del emulador, probar a cambiar configuración. Pero bueno. ¡Uy! ¡He encontrado raíces! Toma. Sí, hay un par de sonidos que no se oyen. Ahí tiene que haber un... De cuando te cargas por raíces. Y cuando recoges los objetos también. Bueno. Después de grabar este primer capitulillo, miraré a ver si... Si es cosa del emulador. ¡Ostras! ¡Claro que sí, perro! Esto listo. Eres un mago. ¡Wow! Por cierto, vamos subiendo niveles a medida que matamos enemigos y eso. Lo cual está muy bien. Subimos niveles del arma. Y también subimos niveles del personaje. ¡Uy, va! Mosquito, no me toques. ¡Ojo! ¡Aceite! Sí, podemos hacernos una ensaladita de mosquitos y raíces. ¡Oh! Ceniza. ¡Oh! Agua. No, si... Agua ahí en el suelo, ¿sabes? Tiene una lógica. Toma. ¡Eh! ¡Pero no me piques! Pedazo de cerda. Y ya. Uy, se murió. ¿Dónde, dónde? A ver tú. Rastrear a Chucho. ¿Aquí? Pero aquí no veo nada. Ah, mira aquí. Entonces podemos hacer que vuela y si hay algo, pues irá... ¡Oh! Mira aquí hay algo. Y más o menos por la zona, pues suele haber objetos. Esto al menos no lo vamos a usar, lo usaremos cuando tengamos al fin. ¡Oh, Dios! Necesitamos tener... ¡Joder! ¡Que me mata! Perro, mátala. Ahí estamos. ¡Oh, va! ¡Oh, va! Perro, ataca. Estos bichos, yo no recordaba que sean tantos años. ¿Me dais algo para...? ¡Ostras! ¿Me dais algo para curarme, digo yo, no? ¡Oh, 15 colmillos! ¡Perfecto! ¿Con qué botón se corría? Esto es lo que no me acuerdo. Hay un botón para correr y ya menos no estoy viendo cuál es. ¡Oh, oh! Estoy en nivel 2. Tío, P. Hasta que se le... ¡Hola! 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 ¡Pero, perro, pégale! ¡Digo yo! ¡Uy, Dios! ¡Pégale, pégale! ¡Un temos del morro! Aquí no hay nada, ¿no? Sí, parece que hay unos pequeños bugs audiovisuales. A ver. Uy, mira, acá hay una hoja. Este sitio a mí me pinta mal, ¿eh, perro? No sé tú. ¡Wow! ¡Ay, espera! No tengo nada para darle, ¿verdad? ¡Ah, mira! Tengo pétalos. Estoy por darle un pétalo, porque ahora me toca... ...luchar aquí bastante, pero es que esté curado. La veréis. ¡El primer enemigo, my friend! Esto me llama a la espina, y a mí... ¡Viene, viene, viene! ¡Puera, bicho! Aquí hay dos resoluciones de esta batalla, que puede ser o que nos mate, o que matemos nosotros al bicho. ¡Vamos! ¡Ah, me cago en la leche, perro! ¡Pásate curado! ¡No! Toma, pedazo de cerda. ¡Toma! Le reventé la cabeza. No es muy difícil de esquivarlo, si es. Pero, perro, pégale. ¡Pégale! ¡Que le pegue este dicho! ¡Ay, Dios! ¡Muere! ¡Pata liebre! Es que lo sabía. ¡Casi! ¡Ahora sí! Va a saltar por aquí, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Ven aquí! ¡Pata! ¡Pata liebre! ¡Pata liebre, pata liebre! Un hit más está muerto. ¡Dios! ¡Dale! ¡Por tus muertos! Es que no me lo veía. ¡Me cago en! ¡Uh! ¡No! ¡Me he quedado sin perro! ¿Por qué? La vida es muy cruel. ¡No! ¡Este tío es súper agresivo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué agresividad! ¡Contrólate, chaval! ¡Que tiene la rabia! ¡Ay, Dios! ¡Woohoo! ¡Que te doy! ¡Aquí! ¡Que le voy a dar la tuya a la de tu prima! ¡No va! ¡No va! ¡Ven para acá! ¡Le va a ir! ¡Vamos a baitearle! ¡Ahí estamos! ¡Ugo! ¡Que nos baitea! ¡Eso se intenta hacer un super mega gang! ¡Eje! ¡No! ¡Que no nos mate! ¡Toma, muere! ¡Ja! ¡Qué bueno soy! Aquí, si nos derrotan, no pasa nada, ¿eh? Aquí, si nos matan, no pasa nada. 50 talones y un pétalo. ¡Moyita recompensa! ¡Pobre perrete! Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Mira, estamos ya aquí en el pueblo. ¡Hola! Tenemos una divina a dejarnos demasiado del pueblo. Pero miren, han hablado de un sitio que está lleno de bichos y alquitrán. Mi padre, corazón valiente, fue allí hace días y no ha vuelto. Señor de la abeja, porque tienes una abeja siguiéndote. No voy a hablar con esta. ¿Y este? No eres de los nuestros, tampoco un nagarto. Eres como ojos de fuego. ¿Quién es? ¿Quién es ojos de fuego? Oh, cenizas. Aún me acuerdo incluso de dónde había para recoger los materiales. A ver qué hay aquí. ¡Uy! Te voy a robar toda tu casa, primo. Arcilla, colmillos... Todo esto lo necesitamos para hacer alquimia. Mi hermano, corazón valiente, ha ido a buscar el gran escarabajo en la ciénaga. Dijo que habría muchos ingredientes valiosos dentro del esqueleto del escarabajo. Corazón valiente ha ido a buscar ingredientes en esa zona. Y cuando vuelve, siempre me da algunos. Y te los acabo de robar yo, por cierto. Yo se las vendo a gente del pueblo que sabe alquimia. Sí, sí. Pues mucho te vas a venderles, eh. Ya lo digo yo. No, no, bruto. Te acabo de saquear tus calabazas y tus ollas. A ver. Porque había creo que algo también. Nah. Eh. Esta es una cabaña del líder. De la líder, ¿ah? Ah, de la... Pues ya sé que es una, pero bueno. Demuéstrale tu respeto. Claro que sí. Eh. Hola. Uy, que viene todo el mundo. Mira, la señora de las frutas. El tío de la abeja. Ojos de fuego. Ojos de fuego. Ojos de fuego, ojos de fuego, ojos de fuego. ¿Os habéis de decir otra cosa? Uy, que el fuego se ha vuelto gris. Dijo es una cría con gafas de vaso. Gafas de culo de vaso. ¿Qué? Ah, hola. Me llamo Elizabeth. Aquí todos me llaman ojos de fuego. ¿Eh? A ver, ese soy yo. Ja, 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 ja. ¿Eh? Hola, amigo, Sven. Bueno, Sven, ven a mi cabaña y hablaremos. ¿Sobre qué? Perro, protégeme. ¿Quién ha alejado entera a esta fiera? No es una fiera, es mi perro. Me caguen. O es, es mi perro. Le ha crecido un poco el pelo. Se ha vuelto así como un poco... No sé, se ha olvidado hacerse el afeitado mañanero y eso. ¿Cómo se llama? Pues no, la verdad es que no tengo ni idea. Es más gracia, en este juego, que tienes un perro desde el principio y no le puedes nombre hasta ahora. Ahora voy a ponerle nombre de... Es que no sabes cómo se llama hasta ahora, ¿sabes? Dices, ostras, que se me ha olvidado que a mi perro le tenía que poner nombre. Qué tontuelo soy. Nada va. No es un perro, es una perra. ¿Gispa? ¿Qué? Original. No eres de por aquí, ¿verdad? Es que me lo has notado. Así, en verdad, estoy muy seguro de dónde estoy yo. Pero sí, estás en un poblado cavernícola. Estás en Evermore, en mi pueblo prehistórico. Yo soy la líder. No sabrás cómo volver a Podum desde aquí, por casualidad. Yo sí que lo sé. ¿Podum? Interesante. Quizás. Quizás podamos encontrar un camino. ¿Estás dispuesto a darnos a tu vez? Hombre, yo con tal de volver a casa... Que me he dejado la película de regresar al hiperfuturo a medias. El nuevo alquimista corazón valiente se ha matado las tínegas celeste. Ha estado buscando ingredientes de alquimia en terreno cenagoso. Si podéis ayudarle a volver al pueblo, yo te ayudaré en todo lo que pueda. Sí, sí. Seguro. Ya sube. ¿Qué película fue este tío? En serio. ¿Emergencia en Marte? ¿Capitán Meldroff? Pero qué narices. ¿Qué marcianos? Anda, estás todo loco de niño. Antes de irte, quiero darte una fórmula de alquimia que he descubierto. Oh, sí, alquimia. Se llama rayo. Es muy poderosa contra todo tipo de monstruos. Oh, oh, oh. Pequeña bola de fuego. ¿Ves? Aquí nos dice los ingredientes. El primero es cera y el segundo es aceite. O sea, necesitamos uno de cera y dos de aceite para poder tirar un rayo. Puedes usar la fórmula si tienes una parte de cera y dos de aceite. Obviamente. Solo tienes que se genere lechizo. Cuanto más usese el rayo, más poderoso se hará. Perfecto. Vale, venga, una bruza. Me hace gracia porque... Espérate. Ay, creo que aquí había un sitio para dormir. Así que voy a ver si puedo dormir y dejo el vídeo. Y a ver si consigo arreglar ahora que estoy aquí y ha empezado la partida. Ostras, yo quiero ese camaleón. A ver. Hola. Hola, yo quiero un camaleón de estos. Oye, te lo cambio por mi perro. Es tuyo. El nuevo artista corazón valiente desapareció de su cabaña. No me digas. ¡Oh! Te voy a robar toda tu casa. Agua. Agua. Arsilla. Pétalo. ¡Tú! Me da igual lo que digas. No, aquí no es donde te curas. ¿Dónde es que te curabas, tío? Y no me acuerdo cómo hacía para correr. ¿Qué es uno de estos dos botones? Si no... ¡Ehhh! Es que ha mantenido un botón. Oh, mira, más cenizas van. Para el nene. Creo que esa de arriba era. ¡Oh! Robémosle todas sus pertenencias. Comerciante. Ojo, mira, aquí puedo comprar cosas. Vale, si quiero salir. Vale. Ojo, te voy a robar todas tus cosas a ti también. Soy un ladrón. ¡Uy! ¡Una! ¡Ostras! ¡Qué majo! Una coraza de hierba, ¿eh? Es súper útil. Seguro que me protege muy bien contra cualquier tipo de ataque. De hierba, tío. O sea, de hierba. De todas las cosas inútiles y que protege un poco que hay en el mundo, te hace una coraza de hierba. ¡Oh! Espero que no les importe. ¡Oh! Espera. ¿Has que usido cera? Eh, porque no puedo tirar rayos. Si ya tengo cera y tengo aceite. Señora, ¿le importa ya quitarse? ¡Ostras, tío! ¡Cuánta gente con abejas y camaleones! ¡Quítense de en medio! ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! Le he robado 30 colmillos ahí. ¡Ah! ¿Ves? La posada está aquí al lado. Vale, pues entonces vamos a ir a la posada. Me tomo ahí un descansillo ya. Y dejamos el capitulillo aquí. Eh, ¿tú ves ese señor posadero con el bastón? Ah, claro, sí. Ahí están las dos camas. ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido a mi posada! ¿Quieres cansar por 10 colmillos? Pues tengo 253, así que tú verás. Déjame dormir. Una bruto. ¡Bien! Mi perro revivido. Espero que hayas descansado. ¿Quieres guardar y salvar el juego? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Bien! ¡Hasta luego! ¿Es algo por aquí? ¿Es algo por aquí? Y acaba rascándose. Madre mía. Bueno, que hemos guardado aquí la partida. Vamos a dejar aquí el primer capitulillo de esta serie de Secretos of Evermore. Voy a grabarme el juego completo porque me encanta este juego. Es una pasada. Y poco más. Espero que os guste. ¡Eh! Dejad de oler si no hay nada, tío. Espero que os guste. A ver si puedo arreglar el problema de... ¡Ostras, tú! Salgo y pío ceniz ahí. Venga. A ver si puedo arreglar el problema este del sonido. Que hay algunos efectos que no se oyen. Y poco más. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Adiós!